Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy, 12 de abril, recordaremos a Santa Teresa de los Andes Nació en Santiago de Chile el 13 de julio del año 1900 En la pila bautismal fue llamada Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones Fernández Soler, familiarmente se le conocía y todavía se le conoce hoy Con el nombre de Juanita Su niñez se desarrolló normalmente en el seno familiar con sus padres Don Miguel Fernández, Doña Lucía Soler, sus tres hermanos y dos hermanas El abuelo materno, tíos, tías y primos La familia gozaba de muy buena posición económica y conservaba fielmente la fe cristiana Viviéndola con sinceridad y constancia Juana recibió su formación escolar en el Colegio de las Monjas Francesas del Sagrado Corazón Entre la vida familiar se desarrolló su corta e intensa historia A los 14 años de edad, inspirada por Dios, decidió consagrarse a él como religiosa En concreto como Carmelita Descalza Su deseo se realizó el 7 de mayo de 1919 Cuando ingresó en el pequeño monasterio del Espíritu Santo En el pueblo de los Andes, a 90 kilómetros de Santiago El 14 de octubre de ese mismo año Vistió el hábito de Carmelita Iniciando así su noviciado con el nombre de Teresa de Jesús Sabía desde mucho antes que moriría joven Más aún el Señor se la había revelado Pues ella misma lo comunicó a su confesor un mes antes de su partida Asumió esa realidad con alegría, serenidad y confianza Segura de que continuaría en la eternidad Su misión de hacer conocer y amar a Dios Después de muchas tribulaciones interiores e indecibles padecimientos físicos Causados por un violento ataque de tifus que acabó con su vida Pasó de este mundo al padre al atardecer del 12 de abril de 1920 Había recibido, con su sumo fervor, los santos sacramentos de la iglesia Y el 7 de abril había hecho su profesión religiosa En artículo de muerte Aún le faltaban tres meses para cumplir los 20 años de edad Y seis meses para acabar su noviciado canónico Y poder emitir jurídicamente su profesión religiosa Murió como novicia Carmelita descalza Descansa